Nuestro productor, Sebastián García, me metió por los ojos el siguiente estudio que les voy a contar. Gracias a Dios se lo metieron por los ojos. Chey, chey, chey. Él siempre va a meterle las cosas. Chey, chey, chey. Y quiere contarles porque dice que él lo ha tratado de comprobar pero que nadie le cree. El estudio dice que quedarse dormido tras hacer el amor es indicativo de unión, de afecto. Bonito, entonces estoy unido. Sí, con la pareja. Son muchas mujeres critican. Después de... Muchas mujeres critican que después de los hombres se duerman y no digan unas palabras bonitas. Pero venga, ¿a usted se le ha quedado dormida haciendo el tirititito? Yo me quedo dormida. No, pero a mí sí se me han quedado dormidos y yo me quedo dormida. Yo me quedo dormida. Sí, pero hoy ya es una rumba bien horrible. ¿Será, será? Uno se queda dormido. ¿Sí? Es que eso es como un balanceo. Entonces, es como si le estuvieran meciendo a uno, pues uno se duerme. ¿Qué? ¿Qué le están haciendo a usted? Están hablando de un balance. Pero bueno, si uno hace bien el tirititití, después uno se duerme, entonces ¿qué dicen? Es que los hombres por allá me dan como susto. Dice el reciente estudio de las universidades de Michigan. Sí, de Michigan. De Michigan. Sí. Dice que la tendencia a quedarse dormido tras hacer el amor está asociada con una mayor unión y afecto hacia la pareja. O sea, que si las quieren. Los hombres se sienten tan tranquilos de estar al lado de la mujer que aman, que se van quedando poco a poco envueltos en ese sueño y se quedan dormidos. A mí me ha pasado y estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que a veces el problema es cuando uno se despierta. Yo la vez pasada con todo el amor y el romanticismo me quedé dormido. Claro, cuando me desperté, yo fue madre, mi mujer me va a matar. Ah, ¿sí? Sí, entonces ahí es cuando la comisión nos pide. No es porque la amen pues a papá. Sí, no, pero sí, ese tipo de cosas. El estudio, por ejemplo, también dice. ¿A qué edad es, dice Dianita? No, el estudio dice que las mujeres se duermen antes. Obvio. Estoy yo que no termino esperando el tiro. Que las mujeres se duermen antes y que los hombres, obviamente también por la actividad física del cansancio, se quedan dormidos después. Claro que es que también hay unas muy vaca muertas. ¿Cómo? ¿Qué? Son las 7 de la mañana 35 minutos. Sara, por Dios. No, hay unas muy vaca muertas que es que no hacen nada también secando. Ahora, el problema no es que se duermen, el problema es que empiece a roncar ahí. Ay, no. Y si es de los que ronca a los San Andrés. ¿Por todos los lados? Ay, no, no los volteé. Ay, no. No, no, pero... Por el día de antes, pero por el día atrás no. A los San Andrés, saco. ¿Cómo es a los San Andrés? Por el 8 de suplado. Oiga, vea, aquí dice. El estudio sugiere que los hombres se quedan despiertos más tiempo en un intento de ganar tiempo para traer a su pareja y tener otro, o sea, que si se quedan despiertos. Oiga, cariño es como para tener otro rato. ¿De qué edades en esos hombres? Otro ratito, otro ratito. Pero al fin. La Universidad de Michigan no dice específicamente la rato. El rato de edad. El orgasmo, ya que vaya.